Y desde la ciudad del sol, compadre, es la que cura a mamá Y con esto saludamos a mi compa Francisco Jara, Terenaylor Un día de madrugada venía de un baile y en una casa escuché algo raro Enseguida con Pilano me fui acercando y por la reneja seguí mirando Eran un par de acubares que me han prendido unas cuatro velas y un retrato estaban rezando Dígame ya Con la cabeza para abajo, muy bien, calvada y las cobardes seguían rezando Y uno le preguntaba y la otra le contestaba Y uno le preguntaba y la otra le contestaba Y vas a las benditas y fulanitas, no tuve que, que tenga aliento contra mujeres Que está muy lejos, que de una vez arrodillando pega mis dientes Y si consigue por ahí amigo, habla con él y nada le diría Trabajando consigue plata y que la traiga para la casa Y un día de madrugada venía de un baile y en una casa escuché algo raro Enseguida con cuidado me fui acercando y por la reneja seguí mirando Eran un par de acubares que me han prendido unas cuatro velas y un retrato Estaban rezando Y uno le preguntaba y la otra le contestaba Y uno le preguntaba y la otra le contestaba Y uno le preguntaba y la otra le contestaba Trabajando consigue plata y que la traiga para la casa Amén Y que me siga la huella pero de la que cura La cura norteña Para que te le quede a mi padre la palma de otra mesada Muchas gracias Yo creo que algún momento Me si bien Que me siga la huella ¿Cuánto